Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Yo saludándolos aquí de nuevo y pues con una pequeña sorpresita. ¿Cómo les cuento? Fíjense que estaba de ocioso y se me ocurrió, no sé si recuerden, en el acuario que un amigo me hizo favor de obsequiarme, que es el acuario fantasma. Bueno, pues ese acuario lo tengo en la azotea. Yo ya tenía la espinita desde hace varios tiempos de tener unos peces muy particulares. No son muy comunes. En Estados Unidos les llaman fancy goldfish, que son así como goldfish muy finos, extravagantes. La verdad son una preciosidad de peces, hay una gran variedad, hay rancho, también está la clase oranda, que en lo particular es la que a mí más me gusta. Bueno, para no hacerles el cuento largo, le comenté a mi esposa que quería montar el acuario y me dijo, jajá, jajá, haz lo que quieras, pero en la azotea. Aquí no. Y me mandaron a la azotea. Y pues dije, no me importa, aquí lo pongo y así lo hice, monté el acuario. Ahí tenía un filtro canister que ya tenía tiempo con él. En realidad es un montaje muy sencillo. Eso es lo que más me gusta de este nuevo acuario. No quería algo que me complicara la vida porque ya tengo suficientes acuarios. Entonces, pues decidí montar algo muy sencillo. Es solamente el acuario con un filtro canister grande que tiene luz UV, que nos va a servir perfectamente. Y muchísima filtración biológica. Y solamente una pequeña fibra que es la que trae el filtro. No necesitamos más, no necesitamos ni siquiera calentador. Es un montaje muy sencillo, repito. Ahí tenía también una lámpara, un pequeño, una lámpara. Sí, una barra de LED. Muy sencilla también. Entonces aproveché la barra de LED. Aproveché el acuario. Aproveché mi filtro canister. Le voy a poner una cortina de burbujas. Y es todo lo que voy a hacer. Es una instalación muy limpia, muy sencilla. Pero que a la vez me parece muy... Me gusta su simplicidad. Y el tipo de peces que voy a meter, pues le dan ese toque hermoso al acuario. Y para esto voy a visitar a una persona que se llama Gilberto. Gilberto se dedica a traer este tipo de especies. Y pues voy hacia allá porque ya es hora de recoger nuevos integrantes para este acuario. Y para este canal. Y pues quién mejor que él que nos explique todo acerca de estos goldfish. Que son una chulada. Ya lo verán. Así es que por favor acompáñenme en este hermoso día. Vamos a The Goldfish Boutique a platicar con nuestro amigo Gilberto. ¡Vámonos! Pues yo estoy aquí con el buen Gilberto. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gil? Bien, aquí emocionados. Estoy aquí contigo y con... Él se llama Bambina. ¿Bambina? Así es. Que me comentaste que ya llevas cuánto tiempo. Ya tiene 26 años conmigo, Pepe. 26 años. Bambina, por el amor de Dios, déjanos grabar. Gracias. Pues le venía diciendo a la gente que me aventé otro proyecto. Sí. Instalé otra pecera. Ok. Pero es una instalación muy sencilla. Ajá. Que siento que es para mí como lucen más estos peces, ¿no? Y vine contigo que le sabes mucho a esto, ¿no, Gilberto? Así es, Pepe. Pues quizás no seré un experto, pero sí ya tengo muchos años de experiencia con estos peces. Ajá. Desde muy chavo te platicaba que empecé con los goldfish. Al principio ya sabes, como todos, pues empiezas mezclándolos, empiezas a mezclar variedades. Tienes ángeles, tienes goldfish, tienes guppies y pues bueno. Eso es un relajo. Es un relajo, así es. Y bueno, empiezas a crecer, empiezas a documentar y te das cuenta que en su caso el goldfish lo ideal es tenerlo pues solo. Que no conviva con ninguna otra especie para que, pues, estén de lo mejor, ¿no? Que no tenga ningún problema. Nos acaba de llegar una importación con bastantes peces de diferentes variedades. Eso, aclararlo. Tú solo importas. Sí, así es. No es pez nacional. No, no es pez nacional. Yo no me dedico a vender pez nacional. Mi gusto por los peces es, me gustan los peces de Asia, me gustan los peces importados. Estos vienen directamente de? Tailandia. Tailandia. Todo este cargamento es de Tailandia, llego a traer también de China. Pero ahorita en este caso es de Tailandia, Pepe. Y puedes ver, este es un oranda apache. Ajá. Es uno de los más codiciados, por el hecho de que, como puedes ver, tienen como si trajera su penacho arriba, por eso se le llaman apaches. Ok. Entonces, estos peces todos llegaron el día de ayer. Y, bueno, pues no sé, quieras que te vaya explicando más o menos las variedades que tengo. Más que nada, explicarle a la gente, no son goldfish comunes y corrientes, como los que encuentras casi, pues en cualquier mercado, ¿no? Así es. Que cuestan tres pesos. Así es. Estos ya se podría decir que han sido modificados genéticamente, como de diseñador, podría decirse. Bueno, básicamente sería, Pepe, por crianza selectiva. La crianza selectiva los va llevando a los criadores a buscar las características que ellos quieren en cada goldfish. Ese, por ejemplo, tiene la característica que es un, bueno, es un ryukin. Ryukin se llama. Así es, sí. La característica principal es la joroba, la gran panza que tiene. Y es una variedad ahorita de cola corta, se le llama ryukin short tail. Es un ejemplar muy bonito, es una hembra. Ahí lo pudiste ver, tengo otros más pequeños también, short tail, también de gran calidad. Lo puedes ver en la joroba, prácticamente parecen como si tuvieran cuerpo como una moneda. Esa es la particularidad de este. Los tres más populares vendrían siendo el oranda, el ryukin y el... Ranchu. Ranchu. Así es. Es lo más buscado en cuanto a peces de calidad, el oranda, el ryukin y el ranchu. Entonces este es el ryukin, que tiene joroba y una gran panza. Así es, así es. Este es el ryukin. Ese es el ryukin. Y luego tenemos el ranchu, como este. Tenemos un ranchu, así es. Ese ranchu es una variedad que se le llama buffalo head. Consiste en que tiene la cabeza cuadrada, la ves por arriba y se le ve un cuadrado. Y tiene esas mejillas características del buffalo head. Y carece de aleta dorsal. Carece de aleta dorsal. Todo el ranchu o el lion head carecen de aleta dorsal. Parece un huevo con aletas. Es correcto. La característica... ¿Qué te decía este rato? Sí, sí. Aquí hay más. Están preciosos estos. Acá tenemos más. Mira, la característica principal del ranchu precisamente es eso, que no tiene aleta dorsal y que el cuerpo debe de ser como un huevo. Ok. ¿Vale? Entonces eso es lo principal. Esa es una variedad que se le llama tancho. Se le conoce así porque tiene un sello rojo. Ese sello rojo que le ves en la cabeza. Sí. Es codiciado y se usa mucho... Gusta mucho en los estanques. Ese pez porque lo ves desde arriba. Ahorita vamos a ver otros que tenemos en la pesterita para que lo podamos ver más de cerca. Sí, los vamos a ver. Aquí está otro rioquín. Es un rioquín calico. El calico es la característica... Tiene varios colores. Así se le llama. Cuando tienen más colores, más de tres, se les llama calico. Ese es con base azul. Aquí ya lo estuviste viendo. Y luego aquí está. Ese es el de Oranda que me decías, ¿no? Ese es el Oranda Apache. Así es, Pepe. Ajá. Es un Oranda ya de nueve pulgadas. Es muy, muy grande ya ese pez. Llevarlo a ese tamaño pues cuesta mucho tiempo e inversión. Aquí podemos ver un Oranda negro. Esto está precioso. Sí, la calidad de los peces. Lo ves... Se diferencia sobre todo en las colas, Pepe. Ajá. El tamaño de la cola es impresionante. Aquí el cuerpo también de este blanco. Y está como moteado. También es muy bonito. Están entrando en etapa de reproducción, ¿no? Así es. Por eso este canijo anda... Así es. Ese negrito anda bravo ahorita. Anda bravo. Sí. Sí. ¿Cómo se rige? Con la temperatura. Son estacionales, Pepe. Sí. Es decir, tú sabes, la mayoría sabemos que son de pez de agua fría. Son peces de agua fría. Exactamente. No necesitan tener una temperatura. Entonces, yo los tengo a temperatura ambiente. En diciembre la temperatura aquí llega a bajar del agua hasta 17 grados. Es un trabajo fácil tenerlos, ¿no? Así es. Así es. No te implica la inversión de un termostato que te esté jalando también luz. Aquí, de hecho, mi instalación es muy sencilla, pero efectiva. Yo tengo filtración, tengo un SOM hasta abajo. Ahorita lo vamos a ver. Y solamente trabajo con una bomba de retorno y un filtro UV que me ayuda a eliminar el agua verde. Porque como puedes ver, estamos en un lugar donde le da el sol a los peces. Y por eso el alga, pero en el vidrio. Exactamente. Pero el agua está cristalina. El agua está cristalina. Y el alga la dejo, Pepe, porque los animales la comen. Sí. Le empiezan a pegar. Es para ellos ese este... Porque son omnívoros. Exactamente. Es decir, comen carne, comen verdura. Lo que les des. Estos crónicos comen lo que les des y las veces que les des. Hay que cuidar mucho su alimentación también. Si les das mucho alimento seco, sufren de una enfermedad que se llama vejiga natatoria. Que es una inflamación de su vejiga que les afecta su flotación, básicamente. Entonces, siempre mi sugerencia para todos mis clientes y las personas que me preguntan es, antes de darles la comida, remojarla, quitarle el aire, aplastarla con los dedos para que pues lleve lo menos de oxígeno o menos burbujas en la comida. Y así el pez lo pueda digerir perfectamente. Volviendo al alga, la dejo también porque cuando es vegetación, digamos, es vegetal, le ayuda también a la digestión de los peces. Sí. Papilla se les puede dar también. Sí, papilla se les puede dar, por supuesto. Hay quien les da papilla. Ya he visto que hacen como de espinaca o algo así. Sí, sobre todo se usa mucho el chícharo. El chícharo es un alimento que les ayuda mucho a purgar el sistema digestivo de los peces para que no se inflame su vejiga. Entonces, una dieta variada. Sí, hay que darle siempre una dieta variada. Temperatura, ambiente es más que suficiente. Ambiente, así es. Ahorita están a 24 grados, pero es gracias al sol y no hay más. De hecho, procuran mucho tenerlos en estanques grandes. Es correcto. Para llegar a estos tamaños, tienen que estar en estanques. En estanques. En estanques y los estanques de agua verde. Así son. O sea, en los estanques de Asia están con agua verde. O sea, nada de agua cristalina ni nada. Es con agua verde que tiene alga unicelular que se le llama, que incluso los peces también se alimentan de ella y los ayuda a crecer mucho más rápido. Y luego, filtración. Es muy importante tener una muy buena filtración que esté sobrada. Así es. Cierto, porque son tragones y son cagones. Es correcto. Son muy cagones. Entonces, sí, a mí cuando me llegan a preguntar qué recomiendo para la filtración, yo siempre les recomiendo excederse. Si tengo un acuario de 200 litros, conseguir filtración para 400 litros mínimo. Si se puede más, qué mejor. Aquí te puedes dar cuenta que es un acuario de 180 litros que uso como filtro. En la primera parte, filtración mecánica, pues con lo que conocemos todos como guata. En la segunda parte está lleno de biobolas. En la tercera parte tengo canutillos cerámicos, tengo tesontle y tengo carbón activado. Y la última etapa, pues es la bomba de retorno, ¿no? Y además podemos ver el filtro UV. Así es. Que como te decía, el filtro UV me ayuda mucho contra el agua verde. Porque en este caso, pues no la puedo tener así porque la gente viene a escoger sus peces y pues... No, ahora sí que de la vista nace la muerte. Así es. Si no ves a los peces, pues difícilmente se van a enamorar de ellos, ¿no? Y yo por eso puse un canister grande, atascado de material para filtración biológica. Y la ventaja es que tiene UV ese canister. Ah, recto. También el UV te va a ayudar mucho contra enfermedades. Elimina parásitos. Eso hablemos. Sí. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Lo más común, el famosísimo Hitch. Ese les da mucho, el punto blanco. Si se estresa el animal, es muy factible que lo obtenga. Lo que decíamos también anteriormente, la vejiga natatoria. Por mala alimentación. Por mala alimentación, es correcto. Y también pueden sufrir mucho de putrefacción de aletas. Si tienes un acuario con mala calidad de agua, lo que va a pasar es que se le empiezan a deshilachar sus aletas. Y pues bueno, hay medicina para tratarlo, pero lo ideal es evitar que se enfermen porque luego ya no recuperan su belleza como antes. Y hablar de calidad de agua es igual, va de la mano con una muy buena filtración, excesiva filtración y cambios recurrentes de agua, ¿cierto? Sí, cambios recurrentes. Aquí son aproximadamente 900 litros en total. Ajá. Yo más o menos cada 15 días estoy cambiando entre 200 y 300 litros. Sí. Agrego también bacteria, Pepe. Hay que usar buena bacteria. Esta es la que yo uso y le recomiendo a la gente. Yo no la vendo, pero la recomiendo. ¿Cada cambio de agua, renuevas bacterias? Sí, siempre renuevo bacteria para que no se disparen los niveles de amonia, nitritos, nitratos. Que siempre hay que tenerlos abajo para que los peces no sufran de estrés. Un cambio radical en el agua va a hacer que los peces se estresen y sean propensos a enfermedades. Ok. Entonces, ¿qué aconsejas? ¿Un 20%? ¿Qué es lo normal? Un 20, 25% sí, así es. Es lo que yo recomendaría en cambios de agua y siempre renovar tu bacteria. Y eso es mantener la calidad del agua y con eso lo haces. Así es. También muchos errores que veo que cometen es que, por ejemplo, cuando van a limpiar sus filtros, enjuagan todo y lo lavan. Yo les recomiendo que cuando vayan a limpiar sus filtros, no los laven por completo, sino lo laven por partes. Una vez cambien la filtración mecánica, después cambien la filtración química, que sería con el carbón activo. Pero no laven el filtro de golpe porque eso desestabiliza la colonia bacteriana. Sí, la matas toda y se te desestabiliza y adiós todo. Adiós todo. Sí, empiezan las bajas y es que ¿por qué no se me dan los peces? O sea, aquí entre mejor tengas tu filtrado y no le estés moviendo tanto, es mejor. Bueno, ¿ya oíste, Iván? Tú que hasta aspiras el son. No, aquí no, aquí yo trato de no hacer eso, mi Pepe. Sí, yo también trato de simplificar las cosas. Los separamos para que hables más a detalle de ellos. Por ejemplo, el de cola de mariposa, que por arriba es por donde se aprecia más. Mira, aquí tenemos diferentes variedades, quería que las apreciaran más a detalle. Ahí está, mira, el famoso. Ese es el famoso cola de mariposa. Ese cola de mariposa es un kirín, es un calico kirín. Puedes ver la tonalidad azul base de su cuerpo. Ajá. Que es una tonalidad muy buscada entre los coleccionistas de goldfish. Ok. También puedes ver ranchos negros. Es un rancho negro muy bonito con su cuerpo de huevo. Yo creo que me voy a llevar uno de cada uno, no sé, ya nada más me emocionas. No, vas a ver que sí, mi Pepe, para tu acuario nuevo. Ese que ves ahí es un oranda. Ajá. Esa es de las variedades más buscadas y que aquí en México sí hay, hay en los mercados. Y hay unos peces muy bonitos, la verdad, pero se nota la diferencia genéticamente entre lo importado y lo que se cría aquí. Es que los asiáticos se meten de lleno. Sí, sí, sí. Ahí no se andan con bromas. No, ahí no se andan con bromas, efectivamente. Entonces ellos logran unas crianzas hermosas. Como puedes ver este, mira. Lo voy a tomar un poquito para que lo vean a detalle. Es que este rancho, este se me hace genial. Es un rancho. El cuerpo de huevo. Efectivamente. El cochetón. Exactamente. Mira, puedes ver el tamaño. Es un rancho de 4 pulgadas. Ajá. Mira, prácticamente ocupa casi toda mi mano. Me comentabas algo de los rancho, que es difícil de hacerlos crecer mucho. Sí, 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 sí. Este, este ejemplar es un ejemplar caro. Es un ejemplar que más o menos en el mercado está entre 3,500 y 4,000 pesos. ¿Qué dólares será? ¿Cuánto para la gente? Más o menos está entre 170, 190 dólares aproximadamente. Las páginas de Estados Unidos los pueden encontrar. Ahora, te decía que es muy caro porque es difícil llevarlos a ese tamaño. Toma mucho tiempo, mucho cuidado. El rancho es de las variedades más delicadas. Es la que más sufre cuando cambios de agua, estrés. Entonces, sí, cuesta mucho trabajo llevarlos a ese tamaño. Por eso son peces tan caros ya en esas dimensiones, vaya. Ajá. Por ejemplo, este rancho negrito, para hablar un poquito de precios que la gente se da una idea. Ok. Están en 850 pesos. Ok. Es un rancho de 2,5 pulgadas. Que son como 42 dólares más o menos. Aproximadamente. Así es. El ryukin, este que tú puedes ver aquí, es un ryukin de 3 pulgadas. Más o menos en dólares serían que como 60 dólares aproximadamente. Aquí está en 1,400 pesos el ryukin. El oranda. Este oranda es un oranda de 4,5 pulgadas. Este está en 1,900 pesos. Prácticamente son 90 dólares. ¿Qué otro tengo? Ah. Y los colas de mariposa. Los colas de mariposa, esos están en 500 pesos. Que son aproximadamente 25 dólares. La verdad es que trato de reducir mucho los costos, Pepe, pero son peces caros. O sea, de por sí ya vienen caros desde Asia. Son como de colección. Sí, así es. Es un pez ya para coleccionarios, para un aficionado que busca alta calidad en sus peces. Entonces, pues bueno, aquí está la opción, ¿no? Como en todo, hay opciones económicas y hay opciones más caras, ¿no? Y esto es para los coleccionistas. Oye. Sí. ¿Y cuál es el más caro que tienes aquí? El más caro que tengo aquí, Pepe, es este. Este brand apache. Ah, yo soy el que pensaba llevarlo. Ese de 9 pulgadas, incluso ese fue traído bajo pedido, Pepe, ya ni siquiera lo voy a anunciar a la venta. Porque es un coleccionista que compró cuatro peces de los mejorcitos que ahorita te voy a mostrar. Ajá. Va a venir él incluso desde Tabasco, porque no tengo manera de enviárselos, porque no llega allá. Pero sí haces envíos. Hago envíos. Hago envíos nacionales. De hecho, eso es lo que más... Así es. Sí, sí, soy yo. Porque no hay venta directa al público aquí. No, no, no. Yo lo trabajo todo. O sea, si viven aquí en la Ciudad de México, yo los puedo recibir aquí, en casa, para que puedan verlos y escoger en vivo. A la gente que es foránea, yo les ofrezco hacer videollamada, como si estuvieran aquí y pueden ver los peces también en vivo. Pues voy a dejar tus datos en la descripción del video para la gente que le interese comunicarse. Sí, sí. Lo puede hacer vía WhatsApp. Vía WhatsApp. O Facebook. Vía también Facebook y también Instagram. Tenemos la tienda. Y se llama... La tienda se llama The Goldfish Boutique. The Goldfish Boutique. ¿Por qué se llama? ¿Por qué la denomino boutique? Porque precisamente en una boutique tú sabes que los productos que se ven son... Es una selectiva. Exactamente. Son productos selectos, ¿no? Entonces, esa es la idea de esto, ¿no? Tener peces de alta calidad y peces muy... Pues muy hermosos. ¿Qué otro? Me habías hablado de un rancho muy caro. Ese que teníamos... Sí, ese que tuvimos allá. Ajá. Está en 3,500 pesos. El rancho de allá. El rancho de allá. Este también. Este está en 3,500 pesos también. Igual que el de allá también es el que tiene la carita naranja. Estos riuquines, por ejemplo, también se van con el oranda apache. Ese se vendió en 2,600 pesos. Ese es el machitos, la pareja de este. El lembrita, que también se fue en 2,600 pesos. Ya la mayoría los tienes vendidos, ¿no? Sí. Sí, Pepe, gracias. Entonces, mucha gente puede hacerte el pedido, decir qué tipo de pez quiere y ya tú se lo consigues. Mucha gente ya se acerca a tu amigo por WhatsApp. Oye, mándame tus fotos, ¿qué tienes para traer? Ya se los mando y la gente me lo pide. Ya prácticamente muchos vienen sobre el pedido, Pepe, efectivamente. Algo más que quieras añadir. Ya hablamos de las enfermedades más comunes. Eso, cuando se les enferman los peces o algo, aunque no te compren y desean saber cómo curar, tú los puedes orientar. Sí, Pepe. Exacto. Están alimentando ahorita estos peces. ¿Qué busco con este? Este es pura fibra y ayuda mucho a que no se enfermen de la vejiga natatoria. O sea, que tengan una excelente digestión. Para eso es este tipo de alimento. Y este sirve pues para que puedan crecer, mantengan su color bonito. Es un alimento balanceado. Como te decía, yo lo que agarro es saco pellets, los remojo, los de 15, 20 minutos y todavía después de esto los apachurro para sacarles el aire que tenga atrapado y así se los doy de comer. Todos estos animales están acostumbrados a comer abajo. Casi no suben a comer. Sí, son de fondo. Exactamente. Por eso no quise poner sustrato. Ok. Sí, sí, sí. Como puedes ver también yo no uso sustrato. También, aunque muchos podrán decir, no es que hace falta, aquí en este caso no, el goldfish es un animal que le gusta pues pastorear, estar abajo comiendo y entonces la comida se va para abajo y es como mejor la aprovechan. Ya que comiendo arriba agarran también oxígeno, cosa que no necesitamos para que no se vayan a enfermar de la temida vejiga. Perfecto. Pues creo que ya andamos en lo principal, lo más importante. Sí, sí. Nada más la gente que esté fuera, sí tengo envíos, solamente que hago envíos vía aérea. Ah, claro. No arriesgo a los peces ni el dinero de los clientes enviando por paquetería común. No me gusta hacer eso, no lo hago. Entonces, quien quiera comprar, espero me entiendan. Que es un poco más caro el envío, pero es mucho más seguro. Sí, es un poco más caro, pero es mucho más seguro. O sea, prácticamente puedes enviar a, no sé, a Cancún y en dos horas, cuatro horas tienes a tus peces. No se arriesgan tanto, no pasan tantas horas en las bolsas. Hay dos aerolíneas que hacen envíos de animales vivos. Una de ellas es Volaris y está costando el envío en promedio 500 pesos a cualquier parte de la República. Y con Aeroméxico, si es un poquito más caro, ronda como mil, mil, cien pesos, ¿no? Pero son las dos, sí, sí. Son las dos aerolíneas que tienen envíos de peces vivos y con ellos trabajan. El pez llega casi de inmediato y súper seguro y bien tratado. Y más, si estás hablando que es un pez de dos, tres mil pesos, pues se trata de no arriesgarlo, ¿no? Así es. Pues increíble, mi querido Gilberto. Muchísimas gracias. Sí, perfecto. Pues ahora falta ver qué me voy a llevar. Sí. Ahorita falta un nuevo proyecto. Claro que sí, Pepe. Yo he encantado de que puedas meterte a este mundo del goldfish, que ya nada más te faltaba. Pues ya, sí. Hijo, ¿no? Faltan más cosas, pero me meto en problemas. Ya me corrieron a la azotea, ya no sé qué voy a hacer. Es algo muy común, Arturos, las esposas nos traen muy medidos. Pues entonces voy a seleccionar cuáles me voy a llevar. Ahorita se los enseñamos a la gente. Claro. Y de ahí pues me voy para mi casa para meterlos en su nuevo acuario. Perfecto, perfecto. Este me gustó. Es una oranda Thai, directo de Tailandia. Perfecto. Sí. Pues con ese empezamos. Órale pues. Oye Gil, ¿y cuánto tiempo? Gil, ¿está bien que te diga Gil? Sí, claro Pepe. Que yo bien confianzudo. No, sí, para los cuates Gil. ¿Cuánto tiempo ya? O sea, el acuarismo, toda la vida supongo. Sí, sí, desde los 10 años empecé con peces. Ya con golfis yo creo que tendré como unos 15 años. Y como tal ya la cuestión de la importación para venta al público. Empecé el año pasado por ahí de agosto. Llegó mi primera importación. De hecho uno de los peces que acabas de seleccionar es de mi primera importación. Lo cual me da mucho orgullo que te lo lleves. Porque llegó bastante chiquito y ha crecido bastante gracias. Gracias, gracias al cuidado de otro fanático que trabaja conmigo. Ajá. Y bueno, pues eso es lo que llevo ahorita ya en este rollo mi Pepe. Y solo se me pasaba algo. Litraje, ¿cuál es el recomendable por cada pez? Sí Pepe, el recomendable son 40 litros por cada pez. Como mínimo. Como mínimo. Porque como son glotones y son... Exacto. Y necesitan mucho espacio para nadar para que puedan crecer. Pues vamos a enseñarles qué me voy a llevar. Sí Pepe. Son estos de aquí. Estos de aquí. Como decíamos, este que te estás llevando es un Oranda Thai. Ese fue de mi primera importación. El grande. Llegó en septiembre. Llegó de la mitad de tamaño. Y ve, ahorita te lo estás llevando ya un pez enorme. Sí. Te estás llevando también otro Oranda. Este sí es de la última importación. Te estás llevando un Ranchu negro. Sí. Te estás llevando otro Ranchu blanco. Uno color cobre. Y una Orandita Apache que está aquí atrás. Ahí está. Para que... Ahora sí que te llevas de todos tamaños para que los puedas ir creciendo y vayas viendo su desarrollo. Pues estos son los que más me gustaron. El Ranchu y el Oranda. Y pues vamos a empacarlos. Y ahora sí ya me los llevo. A Pepe no me gustan los peces ojo. No, no. Me da tentación ver los ojos. Pues aquí lo tienen amigos. Este es el nuevo acuario. Que acabo de montar justamente en la azotea, ¿verdad? Y pues ya les haré videos en un futuro sobre este acuario y estos peces. Que la verdad son una maravilla. Son un mundo totalmente diferente. El comportamiento de estos peces es increíble. Parecen pequeños cachorritos. Son muy tiernos. Y como les digo en un futuro. Les estaré haciendo videos sobre su alimentación. Sobre específicamente cómo fue que monté este acuario. Qué cosas utilicé para instalarlo. Ya más o menos les expliqué superficialmente al principio del video. Pero entraré más a detalle en un futuro. Por el momento, pues aquí los dejo con esta vista de este nuevo acuario. Muchísimas gracias por ver mis videos. Suscribirte. Darle like. Recuerda que voy a dejar en la descripción del video el link de The Goldfish Boutique. Para que le des un vistazo. Igual que checa su Instagram. Y pues bueno. Me despido de todos ustedes. Mi nombre es Peven Aker. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós. 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 Vamos a darles de comer porque ya están hambrientos. Adiós.